Amiga mía, no sé, yo no vives por él, tengo el sueño también Pero no te vengo con Dios, regala mi boca Que diga que me ha contestado en mi copa Es que tú tengo en mi sueño, pero yo sé Amiga mía, no sé, decir y hacer para verme feliz Toma la mujer a matar en el alma, una libertad que no me haga su pata Cuidarte los bolsillos que me quedo en la nada De sueños, de ilusiones, de horroradas, quiero regalarte una poesía Tú piensa que es cuidar con la noticia Y la mía, mi creza de un cuento infinitivo Oh, mi amiga mía, no sé, yo no tengo nunca Y la mía, mi creza de un cuento fin Oídame a mí, no sé, yo no sé, yo no sé ¡Vanencia mía, v이� de las cuento infinito, Vencia mía, sólo pretendo que cuentas conmigo! ¡Vanencia mía, venga, vale, venga, 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 venga... ¡Gracias!